Bueno amigos, buenas tardes para todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy acá venimos a cortar unas hojas de bejau, amigos. Y les cuento que por acá hay matas de caspiroles, pero lamentablemente no hay. Entonces nosotros acá, miren ustedes, acá tenemos al cuate también. ¿Cómo está el cuate? Hola amigos, aquí ando con ustedes un día ahora molestando. Molestando. Sí fue como, en la casa se aburre uno a veces como, como uno temprano así sale a chambear babos y ya. Aburre, ya no hay nada que hacer, entonces por esa razón acá estamos nosotros. Ahí está. Y por acá tenemos a Dayana, ¿cómo estás Dayana? Pues bien, gracias a Dios estoy muy bien, pues estamos aquí debajo de, en este lugar, ¿verdad? Entonces, a ver qué casamos. Bueno, venimos a cortar estos. ¿Cómo se llama, Antonio? Bejau. Bejau. Eso sirve para ser chuchitos también. Aquí tenemos a Yasemin. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, saluditos para todos. Y acá tenemos a Sonia. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá tenemos a mi esposa, Toñita, también, miren. También los Luz. Luz, chalibre. Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, y por acá tenemos a Elena, miren. Corta aquí, pues. Ah, están conquistando. No me entiendes. Todo chino está diciendo corta, pero aquí y él no entiende. Ay, me quedo bien. Mira, Toñita, ya te diste cuenta que tiene ese manaco. Está soltando las flores. Esas flores las utilizan en los Semana Santa. En la iglesia católica. Los de la iglesia los riegan en el camino. Y fíjate que eso creo que cinco quetzal, creo que cuando uno tiene matas de manacos así. No. No, ¿cuántos lo dan? Quince. A quince. Cada conchita. Sí, porque cada concha es eso. Y lo parten y lo dejan en el campo. Entonces no se lo hacen los católicos. Los católicos. Los católicos. La Semana Santa ya viene, ya la Semana Santa, va. Ya están listos con sus biquines. Ya están listos con sus biquines. Ah, ahorita no se puede. Ah, por el corjonavirus. No, como así dice muñuña. No, así dice muñuña, pues. Por eso yo estoy copiándole. No, no se puede bien helado. Está guardadito de agua. Ajá. El sereno que consume en la mañana. Y así se queda. Ajá, ya, ya, ya. Aguanta agua. Sí, pues como vi que no estaba haciendo nada el cuate. Le dije, cuate, vamos a cortar hojas. Vamos pues, dijo el cuate. Ya estaba en la casa. Y nos venimos acá y... Está bien fresco. La verdad, sí, ni han ganas de ir de regreso, que aquí sí está más fresco que allá. Sí, nos quedamos, sí. Primero vamos a ir a mi casa aquí con la Yasmín. Ay, juelacha. Ay, cuate, está enamorando. Ay, juelacha. Pues, es puente porque ahí hay frío. Es novia, sí. Tentererén, tentererén. Vete, Yasmín. Cuate, será que no te regaña la Ana, cuate? Ya hace falta. Es, es. Cuate, será que no te regaña la Anita? Ajá. No somos nada. No somos nada. Ay, yo pensé que era novio, de verdad. Ajá, pero sí le hiciste una broma a doña Catita, va. Ajá, vaya que no te salió con el garrote, vos. Ay, suena, que son enojados, así sin casacas. Ajá. Ahora la vi, no, no fue así. Ay, vaya, llevártelo, mire. Ay, yo, no, Toñito, tomo. Si, cuando te llegaste, vamos a pedir la Lena, llevártelo. No, porque ahorita mi papá dijo que hoy hice más duro, porque no, no me va a dejar ir así solita. Ah, cuidado, te vas a volar los dedos, Lena. Ah, usted no te va a dejar solita, no, si tienes que tener un límite. Te vas a cortar los dedos. Miren ustedes que acá también, este, hay variedad de animales. Acá hay pájaros. Aquí de noche da miedo. Ah, bien, aquí de noche solito uno. Espantan. Espantan. Sí, porque estamos a la orilla de lo que es el cañal. Por acá, miren ustedes. Estamos solitos, solitos por acá. Estamos cortando estas hojas. ¿Lo que pasa? Busca. ¿Qué es lo que van a hacer, pues, Toñito? ¿Qué es lo que van a hacer con las hojas? Tamalitos. Sí, este, este, ahorita lo llevan mejor para hacer tamalitos. Tamalitos. Y fíjate que, me he dado cuenta, yo también en la, las personas que trabajan en la bananera lo llevan envolvido en la tortilla. Vieras qué olor, suelta, rico. Y eso lo utilizan para queso también. Para queso también. También. Y para tamal también. Sí. A ver, ¿qué nos dice Yasmín? Tamal de cusa. ¿Qué? ¿Qué nos dice Yasmín? Nada, es que ya no aguanto la aplicación después. Ah. De seguro la piscina va así después de a su traje. No, no, no. Y ella pensó que era la Semana Santa, ¿ya? Ya. Y era la playa. Ya está lista. ¿Y con quién te va a hacer? Con alguien que empieza con esto. Soledad. Solín. Solita, solita. Ah. Hubiera dicho con la C. ¿Qué? De casa. Guate. Bueno, entonces nos vamos a ir retirando porque ya llevamos un poco. Ya tenemos un poco de en la moto, les cuento. Sí, ya se quedó. Ya ahorita. Solo un poquito que nos hacía falta. Ay, mira lo corto. Sí, lo corto. Y ya estaba viejito, mira. Se corta más fácil para hacer los tamalitos. Sí. Ajá. Tamalitos de, así chuchitos también. Cabal, eso sí es cierto. Tamalitos de masa. Pero maldito sale con el queso. Ajá. Ay, ya sale riquísimo. Y esas florecitas están hermosas. Y les cuento que por acá pasa un rillito como un zagoncito. Un zagoncito, nada más allá se va secando ya. Que divide Guatemala a México. Lo siento Elena, pero Diosito dijo, te casas porque te casas. No quiero flores. Cabal, no, no, pues aquí sí. Está bonito porque me gusta el lugar. Sí. Ya venimos a disfrutar un ratito aquí. Venimos a desaburrir. A desaburrir, sí. A desaburrir un rato. Sí, ya es la tarde. Sí, los últimos momentos. Ah, sí. De la noche, pues. Mientras estamos sanos y buenos, hay que salir a pasear. Cuando uno está enfermo ya no quiere salir. Ay Dios, cuando uno está enfermo. Ya no comer, vas a querer ya. Ya nada. Dice que si te pones gordo ahorita que estás bueno, es aleluya. Ah. No, pues fíjate que salir a pasear a desaburrir un rato es lógico. Casi la mayoría. Toda la mayoría. Toda la mayoría sale a pasear. Bueno, las personas que tienen posibilidades se van al pueblo. Pues ahí cada quien es libre. Se va uno a pasear. Pues a donde a uno se le antoje va el cuate. Ah, vale. Se quiere ir a todo lugar a conocer un poco. Mira, ahorita estamos acá en este lugar porque dijimos que está bonito. Y venimos a cortar hojas pues. Porque no está malito. Ah, sí, está malito. Es malito chiquilín. Ah, el lujo envolvido con eso. Ah, vale. Y todavía si queremos llevar caña, ya hay caña. Ay Dios. Las dos, contó. Ay Dios. Esperate. Ya lo pusiste nervioso. Ay Dios. Que se me hace que el cuate se enamora de él. De veras va cuate. Aceptaría a Dios. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Por Dios. Mientras estés aquí enamorando a Antonio. Ay, mirá. Lo andas de luchar. No, lo que pasa es que ese es flor. Y Antonio, cualquier flor que encuentras se lo lleva. Es bien curiosa para las flores. Esa toñita. Le encantan mucho las flores. Yo veneno le he hecho mucho. Ay, yo. Ay, yo. No se puede, mi hija. Espérame. Vamos a ver. Agarrar la cámara. No, no. Agarrar la cámara. Ahí va, ¿no es? Ahí va el King Kong, pues. Ay, King Kong. Ay, King Kong. Llegó tu King Kong. Llegó mi King Kong. Ya no tengo. Ay, yo. Ni él creo que fue. Ay, yo. No sabía en que me raro. Toma mi tabla. A ver, ¿dónde está hablando? Todos los días. Ya, ¿para qué vas a llevar a usted también? Ya me cachimbé con el palo, ¿eh? No te cerrar. Lo que pasa es que está, ya está como viejito. Ajá. Ya porque como ya está grande. Las raíces son muy complejas. Tienes muchas raíces. A ella le gustó por las flores. Ajá. Sí, por las flores. Esa más grita. Ah, qué gusto que los sabores. No, hombre, ahí el muerto va a llevarlo. ¿Tienes algo? No. Sale mi lengua, sí, nunca sale. Sale mi lengua, ese loto. Ah, esto como. ¿Cómo se llama eso? Puro chuble. No. Puro chuble. Puro. Puro. ¿Cómo le llamo? Loroco. Casi similar. Pero no, no es loroco. Bueno, entonces creo que vamos a finalizar, amigos. Adiós, bendiciones para todos, saluditos. Saludos a todos. Adiós.